Carla Chiquillas, oiga, vámonos con Salvador Cervoni que enfrenta tremendo lío en México y es que las autoridades le han cerrado su restaurante por falta de medidas de seguridad. Shame, shame, Salvador Cervoni da la cara ante los medios después de que su restaurante de mariscos que puso apenas hace unos meses fue clausurado. No tengo la más remota idea, algo de una puerta que un centímetro estaba mal, creo que se necesita un centímetro más grande la puerta, una tontería de esas. ¿Pero continuará el negocio? Por supuesto que continúa. ¿Qué tal? Pero parece que su negocio no le interesa mucho, porque él ni tan siquiera le ha dado importancia. No puedo ni poner atención, la verdad que por eso hay otra gente atendiendo esos negocios, yo tengo ahorita con lo de sin censura, estoy clavado todo el tiempo en eso, entonces pues bueno, dejaremos que los socios se encarguen de eso. Uy, sin embargo eso implica mucha pérdida de dinero, ¿o no Cervoni? Y no hay tanta pérdida, es nada más una tontería, sobre decir que dichos y charachos no pasa nada.